Mi nombre es Génesis Zambranos, soy ecuatoriana y vivo en la ciudad de Quito. Me encuentro estudiando licenciatura en psicología organizacional, porque aquí en Quito no existe específicamente la carrera que yo quería. Psicología organizacional, no se encontraba solo psicología general y pues no era la carrera que yo quería. Por eso justamente vi la universidad y vi la maya y pues me pareció increíble. Pues la bastante, me siento bastante satisfecha. Los profesores han sido muy amables, tienen un alto grado de conocimiento. Siempre que uno tiene una duda, no entiende algún tema, ellos rápidamente están para ti, para asesorarte, guiarte. Igualmente con los profesores académicos. Es muy rápido cuando uno necesita apoyo y ellos inmediatamente lo hacen, lo resuelven. Primero porque te da esa facilidad de realizar ambas cosas a la vez, es decir, estudiar o yo qué sé, seguir otro curso aparte de estudiar. Es primordialmente por el tiempo que te da y también pues la amabilidad de la gente, cómo te asesora. Es bastante bueno, la verdad.